Bueno, fue una regata muy rápida, salimos muy bien, en la ceñida íbamos bien, pero bueno, Telefónica ya venía muy rápido y los franceses pasaron como un misil, el traves, y poco pudimos hacer, nos han pasado porque tenían más velocidad y bueno, lo único que Puma pues hemos conseguido entrar delante de él, que también venía muy rápido. Bueno, tenemos que mejorar.